Unamuno, multiforme Unamuno, el hombre agónico, el pensador poeta, el poeta pensador, el español, el vasco salmantizado, el universitario, el hombre familiar. Tales fueron las vidas complementarias en que se diversificó y realizó la persona de Unamuno. Los diferentes qué es objetivos de su íntimo quién personal. Sobre todos ellos he hablado los días pasados y podría seguir hablando. No lo haré. Ahora voy a elegir, como ya saben ustedes, por lo demás, otra posibilidad. Pensar y hablar no de uno o varios de esos diversos qué es de Unamuno. En definitiva, sobre algo de lo que Unamuno hizo, sino del quién en que todos ellos tuvieron fundamento y autor. Esto es, de lo que Unamuno íntimamente fue de la persona de Unamuno. Hablaré, pues, del hombre Unamuno, de él mismo, más aún de lo que en el fondo de su persona le hacía ser él mismo. Y para serle enteramente leal, trataré de hacerlo con el propio Unamuno. Esto es, con arreglo al método que, sin desarrollarlo explícitamente, él consideró más adecuado para conocer de veras la auténtica realidad de una persona. Conocer a un hombre no es tan solo poder decir, este es fulano de tal, ante su presencia o su fotografía. Ni estar al corriente de los pormenores de su biografía, ni siquiera saber en qué creyó o descreyó o qué pensó o dejó de pensar. Conocer a un hombre es saber con la máxima aproximación quién fue o quién es como persona, como autor de su vida, en función de lo que quiso ser y de lo que hizo o no hizo para ser eso que quiso ser. Conocer a un hombre, en definitiva, es saber cuál es su verdadera vocación, o la más central, si tuvo varias, y el modo o los modos como efectivamente llegó a realizarla. Pues bien, ¿cómo podrá conocerse lo que un hombre verdaderamente quiso ser? ¿Cómo podrá llegarse hasta ese centro de la intimidad en el que la expresión más primaria y profunda de la libertad de una persona, el conato y el acto de querer ser, cobra realidad concreta? ¿Cómo meternos en esa recóndita zona de un ser humano que los místicos llamaron hondón del alma? Unamuno no dio respuesta sistemática a esta interrogación, aunque tantas veces y de tantos modos aletease en su obra y aflorase en su pluma. Pero uno de sus relatos, la novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez, y uno de sus ensayos, El secreto de la vida, nos permiten adivinar y aun formular esa respuesta. Veamos sumariamente en qué coinciden esos dos reveladores y complementarios documentos. Muchos de ustedes recuerdan el argumento de la novela de Don Sandalio. Un hombre que, como los bubare y pecusé flobertianos no puede soportar la necedad, cae huyendo de ella en cierta villa costera y desde allá cuenta epistolarmente a un amigo lo que va siendo su vida solitaria. Se hace socio del casino local y en él descubre a Don Sandalio, un sujeto silencioso que llega al casino, juega su partida de ajedrez y sin otra conversación vuelve a su casa. Un día en que a Don Sandalio le falta su adversario habitual, el del ajedrez, el anónimo autor del relato pide ocupar el puesto del ausente y desde entonces, en sus silenciosas partidas cotidianas con él, van a convertirse en su principal ocupación. Otro día sabe, por azar, que a Don Sandalio se le ha muerto un hijo. Algo después le dicen que Don Sandalio, que no aparece por el casino, ha sido encarcelado. Al poco tiempo que Don Sandalio ha muerto en la cárcel. Pensando que acaso le interesen, un yerno del difunto visita al autor de estos relatos, al anónimo autor, le visita para darle noticias de Don Sandalio. El autor del relato no quiere oírlas. De Don Sandalio solo quiere saber lo que ya sabía. Al Don Sandalio, que pudiera resultar de las noticias que le ofrecen, prefiere su Don Sandalio, el que él ha imaginado o soñado o creado, sin más datos que los recogidos en el casino, como amistoso y silencioso adversario de sus partidas de ajedrez. A quien yo he cogido cariño, responde al ofrecimiento del oficioso yerno, es al mío, al que jugaba conmigo silenciosamente al ajedrez, y no al de usted, no a su suegro. Y ya, como Miguel de Unamuno, no como fingido autor de las cartas que componen el relato, Unamuno nos dice en el epílogo que, por lo demás, toda biografía es siempre autobiográfica, y todo autor que supone hablar de otro, no habla en realidad más que de sí mismo. Los más grandes historiadores, añade, son los novelistas, los que más se meten a sí mismos en sus historias, en las historias que inventan. Basta lo dicho, creo, para advertir lo que Unamuno se propuso con la composición de la novela de Don Sandalio. De un modo deliberadamente exagerado, extremado, gravemente irónico y caricaturesco, podríamos decir, quiso mostrar, no demostrar, quiso mostrar que el conocimiento de un hombre no consiste en acumular aditivamente datos y más datos de observación, sino en imaginar, por tanto, en inventar, en crear lo que es o lo que fue el ser íntimo de ese hombre, con una condición, con la única condición de que lo imaginado nos permita comprender satisfactoriamente los datos de observación que acerca de él hubiésemos recogido. Y, en último extremo, consiste ese conocimiento en creer que esos datos de observación expresan real y verdaderamente el real y verdadero ser íntimo del hombre en cuestión. ¿Acaso no es esto lo que de hecho ocurre? Preguntémonos con seriedad. ¿Acaso no es esto lo que de hecho ocurre? Un conocido viene sonriendo hacia mí. ¿Qué sé yo de él? Casi nada. Que es varón y no mujer. Que es alto y no bajo. Que es joven y no viejo. Que es rubio y no moreno. Que viste de tal cual modo. Que escribe novelas o que enseña matemáticas. Que su rostro me sonríe. Pero esa sonrisa suya ¿es verdadera o es fingida? ¿Expresa que verdaderamente existe la complacencia de verme en el alma de la persona que se me acerca? ¿O es un gesto artificioso y engañador? No lo sé. Y solo podré inclinarme hacia el primer término del dilema que a él le complace encontrarse conmigo y sonríe en consecuencia solo podré acercarme hacia ese primer término del dilema considerando en una fracción de segundo aunque yo no lo advierta considerando en una fracción de segunda segundo la posible relación de lo que yo sabía de esa persona y lo que en ella estoy percibiendo que viene a mí y me sonríe imaginando acto seguido mínima novela la estructura y el proceso de tal relación entre lo que yo veo y lo que yo sé y esto es lo decisivo creyendo que tal complacencia existe realmente en el alma de quien me sonríe en suma lo que respecto de la persona de don Sandalio respecto de su intimidad personal de su verdadero ser se proponía hacer el autor de las cartas que constituyen el relato unamuniano relato que así visto nos dice que su más secreto nervio intencional consistía en mostrar mediante una extremada descarnada casi esquelética ficción novelesca lo que para unamuno fue la empresa de conocer a un hombre conocerle no según los ojos que se ven en su cara sino según según la mirada según el acto de hacerse ese hombre a través de la mirada vida expresiva con que sus ojos miran y nos miran que el propio unamuno nos lo diga con un poemilla no me mires a los ojos sino a la mirada mira que quien se queda en la carne no llega nunca a la vida mírame como a un espejo que te mira que quien mira no más que a ojos de la carne según va mirando olvida así más allá de los ojos de la carne debió de mirar al rostro de don Sandalio el autor de las cartas que componen esta novela y por esto no podía luego olvidarle porque no puede olvidarse fácilmente la experiencia de adivinar de intentar adivinar en el fondo de la mirada de un hombre como en ella se funden misteriosamente la naturaleza y la libertad quien así mira a los ojos de otro hombre al fondo vivo de los ojos de otro hombre escribió Hegel cuando joven se sumerge en una noche terrible la noche del mundo es lo que entonces se presenta a él un trozo de mundo que se nos muestra como noche añado yo porque es a un tiempo ese trozo de mundo solo esto se da en el hombre cosa y persona no estaba solo un amuno cuando en su historia de un sandalio lo esbozó esbozó su idea de lo que es conocer a un hombre la necesidad de referir ese conocer a un benevolente amoroso creer la descubrió Agustín de Hipona recuerden ustedes el texto de sus confesiones que en mi primera conferencia leí y quince siglos más tarde Guillermo Diltay postulará la necesidad de transponerse uno en el otro hineinversetzen dice él vivenciar lo que otro vivencia en uno mismo nach erleben y en definitiva recrear en nuestra propia intimidad la intimidad intencional del otro nach bilden para alcanzar las que él Diltay llama formas superiores de la comprensión no voy a discutir podría hacerse ni siquiera aglosar esto lo único que quiero mostrar que esto que un amuno presenta en extremada en simplicísima en caricaturesca reducción con la novela de Don Sandalio venía diciéndose con otras letras y otros contextos desde antes de él demos ahora un paso más y completemos esa idea de un amuno con lo que su ensayo el secreto de la vida nos dice ¿en qué consiste para un amuno ese secreto? Reduciendo ordenadamente a fórmulas concretas notariescamente diría él su bullente y encabalgado pensamiento he aquí los puntos esenciales de su respuesta en qué consistió para un amuno ese secreto el secreto de la vida primero en el alma de cada hombre hay plantado como una semilla un secreto personal el suyo tanto más profundo y tanto más fecundo cuanto más dolorosamente haya llegado él a sentir su condición humana a ser más hombre es dice textualmente un amuno su ansia propia su tribulación suya la congoja que le atormenta o el gozo oculto que no puede revelar la pasión que le consume o le acrecienta el anhelo que persigue su corazón en una palabra lo que él quiere ser y sólo parcialmente puede ser y llega a ser segundo los últimos secretos personales son formas particulares del general secreto de la vida humana el ansia dice él el ansia de más vida el insaciable anhelo de ser todo lo demás sin dejar de ser nosotros mismos como expresión repito de la ambición genérica del hombre en cuanto hombre tercero el secreto de cada hombre no pueden verlo los demás y de ordinario sólo parcialmente lo conoce la persona a quien pertenece cuarto los amigos muestran serlo de veras vivificando en nosotros copio de un amuno cabos sueltos espirituales rincones del alma escondrijos y recovecos de ésta que yacen en ella inactivos e inertes ideas y sentimientos potenciales que sólo pasarán de la potencia al acto si llega el que nos los despierte cada cual lleva en sí un lázaro que sólo necesita de un Cristo que lo resucite verdadero verdadero amigo es en suma gloso yo el Cristo que resucita y vivifica lo que nosotros es Lázaro el que nos ayuda a conocer el secreto de nuestra vida el que convive y potencia lo que nosotros es sujeto y no puede ser convertido en objeto claramente lo afirma así y lo he recordado ya uno de los poemillas del cancionero uno es el hombre de todos y otro el hombre de secreto y hay que escaparse de modos de hacer a un sujeto objeto quinto la temporalidad de nuestra existencia se haya integrada por dos corrientes contrapuestas una va del ayer al mañana la corriente de ir haciendo nuestra vida la hacemos desde hoy hacia mañana desde el ayer hacia hoy y hacia mañana la otra va del mañana al ayer la corriente que debe seguir el empeño de conocer la vida según lo que ella es el paso del hecho resultante al acto libre que le hizo existir algunas palabras dije sobre esto como ustedes recuerdan en la lección anterior el arte de moverse uno mismo por una y otra vía ayuda a conocer el secreto de la vida propia pensando en lo que queremos ser y reconstruyendo a partir de actos libres lo que hasta hoy hemos sido el arte de hacerlo ante el curso de la existencia de otro hombre nos acerca a conocer el secreto de la vida ajena a percibir dice un amuno como a un hombre expresión tan suya le duele el misterio volvamos ahora a la lección implícita en la novela de don sandalio para conocer a un hombre nos dice esa lección hay que apoyarse sí claro está en datos de observación en los hechos objetivos en que la persona se manifestó y realizó mas tan solo para imaginar desde ese fundamento real la íntima personal subjetividad que nos permite comprender el sentido de ellos en tanto que pertenecientes a la personal e intransferible vida de ese hombre la lección unamuniana contenida en el secreto de la vida nos permite saber como unamuno entendió ese acto de imaginativa invención hace más de 40 años Julián Marías y yo cada uno por su cuenta y a su manera tuvimos la idea de contraponer dos modos de concebir el conocimiento de un hombre no del hombre en general sino de cada hombre en particular dos modos diferentes y aun contrapuestos el modo de unamuno y el modo de Zola unamuno y Zola no escriben novelas para divertir al lector sino para mostrarle lo que es la vida humana cuando mediante una ficción novelesca se explora su individual y concreta realidad la novela es para ambos una vía para penetrar en el conocimiento del hombre ahora bien como lo hacen el uno y el otro Zola ve el modelo mental y metódico del novelista en el fisiólogo en el sabio que mediante la observación y el experimento trata de conocer las leyes de la vida orgánica con su introducción a la étude de la medicina experimental Claudio Bernard es para el autor del Lejoujón Macar el sumo maestro y no otra fue la razón por la cual llamó Román experimental a la novela que deliberadamente sigue esa inspiración su credo es pues el naturalismo a ultranza y su método la documentación positivista el acopio de hechos significativos y la inducción del proceso de su génesis la verdadera realidad de la vida humana aquello a que el escritor debe atenerse si mediante sus ficciones literarias en verdad quiere conocerla y mostrarla está en el conjunto de los hechos de observación en que la vida se nos manifiesta ha tenido a ellos el novelista induce los mecanismos y las causas de su producción en último extremo el determinismo fisiológico y psicológico en cuya virtud esos hechos han cobrado existencia perceptible realidad visible para Zola el hombre no pasa de ser la viviente realidad unitaria de un cuerpo y una psique que se realizan y actúan cósmica y determinadamente frente a Zola un amuno frente al proceder de Zola que tiene su paradigma en el fisiólogo y más concretamente en Claudio Bernal un amuno tiene su modelo en el poeta tal y como él Miguel de Unamuno vive y entiende lo que el poeta es un hombre que mediante la palabra metafórica trata de expresar lo que para él es aquello en que últimamente consiste la realidad de las cosas su misterio el misterio de las cosas sujetemos con verdades del espíritu las entrañas de las formas pasajeras dice a todos los compañeros de oficio en su credo poético formas pasajeras son las que ofrecen los hechos de observación lo que vemos en las cosas y en los hombres entraña de esas formas la raíz la esencia de su realidad verdades del espíritu las que mediante sus palabras expresa el poeta en tanto que buceador y adivino bate de esa raíz y esa esencia de ahí que para el poeta y para el novelista y para el dramaturgo Unamuno recuérdese el esquematismo descriptivo suyo ante los personajes y los ambientes de sus novelas y sus dramas los datos de observación lo reduce al mínimo de ahí que para el poeta y por tanto para él para Unamuno como poeta en verso y como creador de ficciones en prosa solo a un mínimo esencial deben quedar reducidos los hechos de observación es lo que en caricatura extremada nos muestra la novela de Don Sandalio ante el hombre ante un hombre Zola quiere ser fisiólogo y Unamuno poeta al naturalismo ultranza de aquel opone este Unamuno su personalismo ultranza a la documentación positivista la invención adivinatoria a la inducción de causas determinantes la imaginación de intimidades al buceo en el hondón de la persona la imaginación de intimidades el buceo en el hondón de la persona y la captación de lo que en ella es hombre de secreto para el hombre y en esto consiste uno de los dramas de los verdaderos y hondos dramas de nuestra existencia si la vivimos reflexiva consciente auténticamente para el hombre lo que él considera último no puede serle cierto tiene que serle incierto y lo que él considera cierto no puede ser último tiene que serle penúltimo solo ha tenido a lo que para cualquiera es cierto los hechos de observación Zola no pasa de lo que en la realidad humana es penúltimo la factividad perceptible de las funciones orgánicas y psíquicas como anda uno como come uno como se expresa uno cuando habla los demás y es ciego Zola para lo que en ella es último el modo como a cada hombre ejercita su libertad se va haciendo a sí mismo y vive el sentido de su vida perseguidor en cambio de lo que en cada hombre es último la íntima raíz de los hechos de observación en que la vida de ese hombre se manifiesta un amuno en cambio quiere ser casi ciego para lo cierto y no se conforma sino con lo último aunque sea incierto con lo que él ha imaginado y creído solo fingiendo sus personajes literarios solo cuando él cuando él petit dieu diría Leibniz crea a su arbitrio los entes de ficción que pueblan sus relatos y sus dramas el augusto pere de niebla tantos y tantos más solo entonces puede un amuno conocer de manera cierta lo último de una persona entre la actitud de Zola y la actitud de un amuno extremadas las dos cabe un tertium quid que asuma unitariamente lo que de las dos puede y debe ser asumido pienso que sí y hacia el logro de esa meta se ha movido más de una vez mi reflexión ante el empeño de conocer por dentro al hombre un amuno ante el empeño de conocer por dentro al hombre un amuno quedará patente creo yo lo esencial de mi propuesta vamos allá acabo de decir que el hondón de la persona aquello en que cada hombre es quien es y donde tiene su fuente lo que él es los hechos en que se manifiesta se haya primariamente constituido por el modo como ese hombre ejercita su libertad y vive como propio el sentido de su vida cuando es con términos metafísicos de Zubiri sustantividad de propiedad es decir por la índole de su vocación personal y por el modo de cumplirla o de no cumplirla el secreto de la vida de un hombre es para un amuno recuérdese su ansia propia su tribulación propia la pasión que le consume o le acrecienta el anhelo que persigue su corazón en una palabra su vocación esa sutil llamada que en su interior invita a cada hombre a realizarse auténticamente a ser de veras el mismo ahora bien en la vocación de una persona se funden la vocación de ser hombre ente humano ingénere y la vocación de ser tal hombre la singular persona que uno es para ejemplificar dos de los distintos sentidos que posee el hablativo latino voluntate ser mera concomitancia o ser principio de operación santo Tomás de Aquino usa una vez esta expresión ego sum homo mea voluntate soy hombre por mi voluntad ¿qué sentido tiene aquí el hablativo voluntate? no naturalmente soy hombre por mi voluntad porque con mi voluntad yo he sido el autor de mi realidad del hombre esto sería usarlo en el sentido de ser principio de operación no sino porque habiéndome encontrado yo con ella con esa realidad cuando he adquirido conciencia de mi mismo y de ella habiéndome encontrado con ella día tras día la acepto y la asumo mi condición de hombre porque no me suicido y porque con gusto o sin él hago personalmente mías las capacidades y las limitaciones inherentes a la naturaleza humana esto y no otra cosa es sentir vocación de hombre aceptar asumir con gusto con disgusto asumir la condición humana ser hombre por tanto por mi voluntad por modo de concomitancia no es tan fácil siempre sentir vocación de hombre pero todas la sentimos como antes decía gustosa o no o disgustadamente y en ella en la vocación de hombre genérica todo hombre la lleva en sí aunque nos lo advierta echa sus raíces la llamada a ser personalmente lo que cada uno aspira a ser poeta filósofo sacerdote hombre de ciencia o registrador de la propiedad pero a todo esto que es en la vida del hombre esa íntima silenciosa llamada a ser el mismo la vocación varias respuestas pueden ser dadas a esta interrogación según el punto de vista desde el cual se la considere el psicológico el metafísico el ético el estético el médico el social como preámbulo de mi conato de comprensión de la persona de un amuno tres de ellos voy a definir el psicológico el ético y el social desde un punto de vista primariamente psicológico que es la vocación es nada más claro la vida más idónea para en la medida de lo terrenalmente posible alcanzar ese gozoso acabamiento de la realidad propia que solemos llamar felicidad cuidado no digo placer digo felicidad algo mucho más hondo e importante la felicidad es la vocación del hombre en cuanto tal el pie universal del género humano diría fray Luis de León y la vía para alcanzarla distinta para cada persona distinta para cada persona aunque su inacabable multiplicidad se tipifique socialmente es la vocación de cada hombre que la felicidad plena y continuada no es posible en este mundo cualquiera lo sabe pero también sabe cualquiera que cuando ocasionalmente se ha llegado a hacer algo en que la vocación personal y la genérica aceptablemente se cumple escribir un poema componer una página musical ver una verdad nueva o redescubrir por uno mismo una verdad vieja amar en acto a la persona que se ama y que nos ama solo felicidad puede ser llamada la pasajera emoción que entonces nos invade ese regusto como estelar de eternidad de que en una de sus más hermosas páginas habla Ortega ese lucimos un instante alegres de oro que declara un exultante verso de Juan Ramón y si psicológicamente considerada esto es la vocación por necesidad habrá de ser éticamente la vía hacia aquello por cuya consecución limpiamente somos capaces de sufrir o a forciori de morir con lo cual quiero apuntar no más que apuntar menudo tema que no solo limpiamente somos capaces los hombres de sufrir o morir por algo algunos sufren y mueren por algo y de modo no limpio en el seno de muchas vidas oscuras no solo en la vida eminente e historiable de los sabios los héroes y los santos calladamente se realiza tantas veces ese nobilísimo modo de sentir y cumplir la vocación entregarse a hacer algo por lo cual somos capaces de sufrir o en caso extremo de morir lo cual antes lo indiqué también por necesidad ha de realizarse según los cauces que cada sociedad ofrece a quienes en ella viven el aspecto social de la vocación solo estoy hecho para las excepciones decía de sí mismo el dandy Oscar Wilde en ello consiste es cierto uno de los nervios de la condición de persona la persona siempre tiene en ella algo que si se realiza auténticamente le lleva a ser excepción nada dandy el propio Unamuno pudo muy bien haber sido el autor de esa frase solo estoy hecho para las excepciones pero lo cierto es que la naturaleza humana y la vida en sociedad de consumo hacen que también para las normas estén hechos los hombres por muy grande que sea su afán de excepción y originalidad y en lo tocante a la vocación la norma consiste en tener que elegir y aceptar alguna de las formas de vida que la sociedad ofrece ser escritor ser filósofo o ser arquitecto tal como en el mundo social en que uno existe se es escritor filósofo o arquitecto la realización efectiva de la vocación comporta inexorablemente aunque nos disguste una dimensión social pues bien contemplada desde un punto de vista social la vocación es el modo de conciliar eficazmente esos dos ingredientes de la vida personal la originalidad ser uno como quiere ser y la regla ser uno según uno de los modos de vivir socialmente posibles tarea en la cual nos dice Unamuno es punto menos que imprescindible la ayuda de cuantos en torno a nosotros en verdad podamos llamar amigos se trata ahora vengamos a lo nuestro de conocer a Unamuno al hombre singular que según su confesión propia para ser él mismo pensaba hablaba y actuaba recuerdan ustedes la fórmula que él levanta frente al cogito cartesiano cogito utsim Micael de Unamuno pienso para ser Miguel de Unamuno y como dijo cogito igual pudiera haber dicho hago o sentio o escribo porque para ser para llegar a ser Miguel de Unamuno tal como él quería ser pensó actuó sintió y escribió él ahora bien para conocer de veras al hombre que Unamuno quería ser ¿qué camino seguir? el que Zola siguió para describir y conocer a Naná o alguno de los personajes de Lergon Macar o el que propone el autor de las novelas de Don Sandalio y el secreto de la vida ¿cuál habrá de ser nuestro método? la inducción científica o paracientífica de las causas y mecanismos fisiológicos y psicológicos en cuya virtud del hombre Unamuno fue como fue e hizo lo que hizo o la adivinación inventiva del íntimo ¿quién de Unamuno? del hombre de secreto que él quiso ser cuando más libre personal y auténticamente hablaba escribía y actuaba para mí no hay duda los dos porque cuando dos métodos se contraponen entre sí y los dos se afirman a sí mismos con argumentos razonables la regla consiste en sustituir la O disyuntiva y adversativa por la I copulativa no o esto o lo otro sino esto y lo otro el problema consistirá nada chico problema en tantas ocasiones en hacer que esa I sea algo más que el signo de una simple adición yuxta positiva ¿qué vemos en el hombre Unamuno? orgánicamente lo que su cuerpo su constitución biológica su temperamento sus enfermedades le obligó a ser o le permitió ser creo que Luis Sánchez Grangel ha sido el único en el estudio de este aspecto de la personalidad de Unamuno y socialmente ¿qué fue Unamuno? fue todos lo sabemos profesor pensador poeta vasco salmantizado aspirante a reformador de España escritor que hablaba de sí mismo y de su íntima agonía o de esto y aquello o contra esto y aquello y el amigo de sus amigos y el hombre familiar el esposo de su esposa el padre de Raimundín el paseante por la carretera de Zamora sumariamente he descrito las vidas sucesivas y complementarias con que don Miguel de Unamuno por ser a su modo nada menos que todo un hombre no fue y no quiso ser nunca hombre de una vez y hombre de una pieza la conferencia del martes pasado fue íntegramente dedicada a esto bien pero haciéndose y deshaciéndose a sí mismo a lo largo de ese múltiplo manojo de caminos y vidas que quiso ser él cual fue su vocación como hombre y como persona como entendió su posible y tan pocas veces lograda felicidad personal que fue aquello por lo cual siempre estuvo dispuesto a sufrir acaso a morir la inducción psicológica y la adivinación inventiva deben juntarse para dar la respuesta formulada de golpe pero apoyada en todo lo que en estos días pasados llevo dicho la mía mi respuesta dice así la vocación más profunda y central de un amuno fue la posesión de una fe viva en la inmortalidad de su propia persona para luego desde esa fe ser todo lo feliz que la existencia terrena le permitiera ser en el ejercicio de las diversas actividades a que por su yo y por su circunstancia él se sintió llamado por un lado con la expresión de su personal agonía la comprensión amorosa y auxiliadora de quienes como él mismo en la realidad factual de su vida es decir no en lo que él quería ser sino que él se veía obligado a ser no hubiesen llegado a poseer frente al problema de la propia inmortalidad fe tan suficiente la que él deseaba tener pienso que buen prójimo del un amuno real hubiese sido ese un amuno posible de su vocación por otra parte la incitación constante a un vivir auténticamente personal en los demás la quijotesca incitación pedagógica a que despertasen de su modorra mundanal los hombres cotidianamente sumergidos en ella el constante cumplimiento de su imperativo social de despertar al dormido por otro lado la creación literaria la invención de figuraciones y personajes que planteasen a todos los hombres y en primer término a los españoles los diversos enigmas de la condición humana me pregunto que Augusto Pérez que Manuel Bueno que Joaquín Monegro que Tía Tula que doctor Montarco hubiesen salido de la pluma de un unamuno personal y socialmente sereno por otra parte por otra parte la reforma de España la constante activa postulación de una España en la cual castellanos y vascos písticos y lógicos hombres históricos y hombres intrahistóricos conviviesen en autoexigente y generosa competición y por tanto en el fondo de sí mismos plural en plural pero fecunda concordia por otro lado por otro lado la devoción por la palabra la la amorosa servidumbre poética e intelectual a la luz y el misterio de la palabra el culto filológico y literario a la entraña sacral del verbo cuando las raíces de este prenden como él decía firmes en la rocosa entraña de lo eterno y por otra parte y lo subrayaba frente al unamuno tempestuoso luchador y contradictorio que vemos en primer término cuando la recordamos el hombre bocado a la vida familiar la entrega cotidiana al hogar en el la entrega cotidiana en el hogar en la cátedra en la tertulia y en la correspondencia epistolar a su arraigada condición de hombre familiar aunque siempre siempre desde el ocasional cultivo de cualquiera de los temas en que su alma a que su alma se sintió llamada él hubiese acabado diciendo como el día en que dejaba atrás la gozosa paz la paz de oasis que en 1933 fue para él la universidad internacional de la magdalena adiós días de sosiego hay que volver a la brega que juega mal el que juega nada más que a un solo juego desde que en el bienio de 1896 a 1898 en su centro la crisis de 1897 el hombre moderno que hasta entonces él era hubo de ceder ante el hombre un amuniano que desde entonces sería tal fue en su unidad y su diversidad la vocación de hombre y la vocación personal de Miguel de Unamuno el Miguel de Unamuno que él quería ser y para cuya edificación agónicamente día tras día pensaba y actuaba vocación fracasada porque el intento de cumplirla no pasa de ser apliquémosle sus propias palabras su ansia su ansia propia su tribulación suya la congoja que la atormentaba la pasión que le consumió y acrecentó el anhelo que perseguía su corazón por obra conjunta de su naturaleza su formación y su circunstancia de su carácter su destino y su azar diría Diltay tal ansia tal pasión y tal anhelo no tardaron en quedar frustrados y Miguel de Unamuno se vio forzado a ser hombre agónico en el sentido que él quiso dar esta palabra y poeta y pensador como él lo fue y piedra de escándalo y aspirante a reformador de España tantas veces intemperante y acre persona en fin para quien la vida tuvo que ser constantemente lo que con palabras suyas dice su epitafio un duro bregar invencible y siempre vencido le llamó profunda e ingeniosamente Jean Cassou todo ello eso sí de un modo vigorosamente genial pero con genialidad bien distinta de la que el feliz cumplimiento no logrado de esa múltiple vocación habría actualizado en el mozo tragalibros de Bilbao y el enista joven de Salamanca de las no pocas páginas que en su reciente espléndido libro póstumo sobre el hombre dedica Zubiri al estudio del decurso vital de la persona me limitaré a transcribir dos de sus más esenciales líneas la vida no consiste en aquello que se puede contar esto es en las vicisitudes biográficas de cada hombre eso es sólo el cuadro y la estructura que va tomando la vida lo que en ella hay de vida de auténtica vida es el íntimo modo de poseerse ser sustantividad de propiedad como antes apunté lo otro son los modos en que discurre la vida y así añade Zubiri cuando uno se enfrenta con una vida ya concluida y la interpreta en una biografía no puede extrañar que haya unidad de biografía y de argumento pese a las múltiples oscilaciones ondulaciones y variaciones porque en el argumento de una vida se argumenta una sola cosa la autoposesión de la mismidad es decir añado la sucesiva posesión de aquello por lo que cada uno es uno mismo y o yo mismo como todo hombre Miguel de Unamuno hizo su vida para ser él mismo y para poseerse a sí mismo lo logró pudo lograrlo ya sabemos la respuesta no no pudo lograrlo ¿por qué? porque él hombre radical persona menesterosa de un fundamento último en el cual por la doble vía de la inteligencia y la creencia pudiera sentarse firme y duramente la sucesiva vivencia de sí mismo no tenía en sí mismo lo que para poseer de veras para ser de veras poseedor de algo es condición necesaria suelo en que asentar aquello que se posee de nuevo recuerdo su final imprecación a Dios en su oración del ateo si tú existieras existiría yo también de veras para el hombre radical existir de veras exige creer de veras aunque sea con las vetas de incertidumbre a que a diferencia del ver lleva en sí en todo creer en creer de veras en algo que de veras sea fundamento para un amuno ya lo sabemos creer en alguien a quien poder llamar Dios Padre y así aunque él nunca fuese ateo aunque se hallase tan distante de serlo formalmente tampoco pudo llegar a ser creyente el creyente que él necesitaba ser necesitaba ser recuerden ustedes las veces el regusto la afición y la amargura con que citaba este no sé extraño perturbador texto del Evangelio señor ayuda a mi incredulidad esto le gustaba decir a él incrementada su eficacia por lo que España fue y por lo que España no fue hiriente amargamente hiriente después del 12 de octubre de 1936 tal fue la verdadera raíz del fracaso de un amuno la razón por la cual fue siempre lo diré de nuevo con Sean Cassou invencible y siempre vencido un noble aspirar a la cicuta dijo de su vida bella y sutilmente el médico el amigo suyo Gregorio Marañón demos un paso más porque para entender con profundidad y rigor el fracaso de un amuno es preciso tener muy presente lo que el fracasar realmente es nadie como Jaspers ha sabido decirlo que me perdonen esta rápida simplificación del complejo del hondo pensamiento de Jaspers los que lo conocen bien pero es preciso simplificar y reducir hay por supuesto el fracaso ocasional trivial del que quiere ganar unas oposiciones y no lo logra fracaso pero hay también y este es el que ahora nos importa el fracaso del hombre genial unas veces nada genial otras que pretende hacer originalmente su vida y por tanto se ve obligado a romper la más o menos limitante y rígida envoltura que en torno a él ponen los hábitos vigentes sean en torno a él sean estos hábitos intelectuales sociales éticos o estéticos si no lo logra fracasará y si lo logra y si el hombre creador logra romper estas envolturas y actuar con su genio creador en su vida y en las de los demás así actuaron pues Platón y Kant y Goya y si lo logra fracasará en un primer momento no hay duda triunfará pero pronto se encontrará con que lo que él ha creado se va haciendo inexorablemente limitación y envoltura porque nunca en la creación humana es posible lograr la perfección el acabamiento el no va más aunque si sigue siendo hombre auténtico si no se trivializa quede en él brío suficiente para iniciar de nuevo acaso contra sí mismo su aventura de rompedor y creador creación y fracaso hacen que la vida del hombre auténtico sea en todos los sentidos del término sacrificio esto es dolor y oblación así fracasaron cada uno a su modo genialmente y otros con mucha menos genialidad claro está así fracasaron Platón Descartes Miguel Ángel Cervantes Kant Goya Nietzsche Heidegger todos aquellos en quienes vivir fue de continuo un querer más y así a su agónico modo genialmente fracasó el hombre Miguel de Unamuno más también de la congoja y el fracaso puede hacer el hombre casa propia y más aún si como a Unamuno desde fuera le excitan los demás a defender y ostentar su combate interior todo es hasta acostumbrarse cariño le toma el preso a las rejas de la cárcel escribió con senequista agudeza el mayor de los Machado y así Unamuno paulatinamente acostumbrado a la cárcel de su personal agonía malherido por ella y amoroso de ella en ella supo encontrar a Cicate y Pabulo para el genio poético intelectual que como don nativo había traído al mundo con lo cual la agonía la suya vino a ser el rostro más aparente de su no cumplida vocación la más visible expresión del hombre de secreto que él quiso ser la conmemoración de Unamuno en este quincuagésimo aniversario de su muerte debe consistir por supuesto en el ejercicio de leerle y estudiarle conforme a lo que él esperaba de sus lectores sintiéndole vibrar a él a su persona en el seno de las páginas leídas que él mismo nos lo diga os llevo conmigo hermanos para poblar mi desierto cuando me creáis más muerto retemblaré en vuestras manos aquí os dejo mi alma libro hombre mundo verdadero cuando vibres por entero soy yo lector que en ti vibro pero tanto como en eso nuestra conmemoración debe consistir en un ambicioso empeño cotidiano la construcción de una España en la cual si él volviese a vivir pudiese ser sin conflictos ni sobresaltos el hombre algo del hombre que él quiso y no pudo ser recordemos de nuevo sus palabras al regresar del exilio en Francia las leí hace unos días en el umbral de la España de promisión sienten las palmas de mis pies de peregrino ganas de césped de hierba fresca en que descansar sin apretarla y sienten las plantas de mis manos de escritor ganas de sostén de familiares y discípulos cada vez sueño más con hierba fresca y verde para descansar sobre ella o debajo de ella cada uno en lo suyo amigos hagamos entre todos la España que pudiera dar a don Miguel de Unamuno si a ella volviera esa hierba fresca y verde si lo logramos si lo logramos ese será nuestro mejor homenaje a su memoria muchas gracias aplausos 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 aplausos